Entregar dinero en las calles multiplica la mendicidad. Convierte tu buena intención en una buena acción. Entrega tus donaciones, ropa en buen estado, alimentos no perecibles, juguetes y caramelos en los puntos Da Dignidad, no en las calles. Gracias al programa Da Dignidad se ha reducido un 80% la mendicidad en el país. Infórmate más en www.inclusión.gov.es o llamando al 1-800-002-002. Avanzamos, patria.